En la asignatura de inglés hemos realizado un crisma hecho con materiales reciclados con motivos de celebrar la Navidad. Nosotros hemos empleado papel de periódico para forrar el crisma, cálculos de café para hacer un árbol de Navidad, objetos verdes que teníamos por casa y luego hemos desarrollado un Papa Noel con una botella de cristal y una bola de periódico. Dear IECI, we write this postcard to thank you for everything you have done for us, the support you bring us, all your teaching, your friendship, companionship, security and above all of this, your affection. Querido IECI, nosotros hicimos esta postcard para daros la gracia por todo lo que hacéis por nosotros, el esfuerzo que hacéis por nosotros, lo que nos enseñáis, vuestra compañía, la seguridad y el afecto que nos proporcionáis. You are always with us, in the good and bad times. Thanks for helping us when we need it, for the activities that you organize for and to us, even if we don't appreciate and evaluate your effort. Thanks to everyone that takes part of this place. Teachers, Magnum and team, orientation, yes team, cleaning staff and students. Gracias a todos los que formamos parte de este centro, profesores, equipo directivo, orientación, administración, limpiadora y alumnos. There are many more things to be grateful for, and that's why we are writing this postcard. Hay muchos más aspectos por los que deberíamos daros la gracia, y por eso escribimos esta postcard. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad.